Desde que te fuiste Me dejaste este dolor Junto a las preguntas Sin respuesta Tu armario vacío Fotos de los dos Las promesas que me hiciste Y hoy no cuentan Entran los fantasmas Hasta nuestra habitación Por las erosías del balcón Dulce y sanguinario Y volver lejos de tu voz Yéndote y pidiéndome perdón La noche llega en sufrimiento Mi pena que no encuentra paz Daría todo lo que tengo Para volver el tiempo atrás Y así poder cambiar ese momento En el que no te supera mal Pero me envuelve la resignación Y el miedo a nunca perdonar Sueños que soñamos El futuro que se fue Hoy riego alegrías Que eran nuestras Van entreverándose Van entreverándose Tu tozudez Con mi ter calma de niña Que protesta Besos, desencuentros La esperanza del ayer Lógica escondida en el azar Corazones rotos Otro nombre de mujer Un adiós y lágrimas de sal La noche llega en sufrimiento La noche llega en sufrimiento Mi pena que no encuentra paz Daría todo lo que tengo Para volver el tiempo atrás Y así poder cambiar ese momento En el que no te supe amar Pero me envuelve la resignación Y el miedo a nunca perdonar La noche llega a las